Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo configurar el Sound to Light, algo que muchos me han consultado y vamos a ver además cómo tomar audio de línea, no solamente del micrófono interno de la notebook, sino audio de línea para que funcione lo mejor posible el Sound to Light. Así que por eso acá he montado todo esto para ver cómo conectar un controlador a la computadora. Acá estamos en una situación normal, digamos habitual, en la cual tenemos una computadora destinada para la música y otra computadora destinada para Freestyler. Entonces vamos a ver distintas maneras de conectar el audio del controlador hacia la notebook que tiene Freestyler y también para otras situaciones en las que tengamos una consola, tengo esta consolita chiquita conectada y también vamos a ver cómo sacar audio de la consola para conectarla a la notebook y tener un buen audio para el Sound to Light. Empecemos. Acá estoy con el mismo Windows con el cual creé el tutorial de cómo instalar desde cero el Freestyler y Magic 3D. Bien, así que nunca he cargado el Sound to Light en este Freestyler. A la misma secuencia del último vídeo le agregué dos pasos más. Vamos a hacerlo manual para que se vea. Este es uno. Este es otro. Este es otro. Y ese es otro. ¿Qué pasa? Estas secuencias, así como están, no nos van a servir mucho para modo audio rítmico porque tienen fade entre paso y paso. Entonces, vamos a desactivar el fade desde este símbolo y vamos a activar el sonido que está desactivado. Bien, esto lo vamos a grabar. Acá botón derecho para sacar el modo manual que había puesto yo. Ahí tenemos la secuencia funcionando, digamos, entre paso y paso. Van los cabezales lo más rápido posible. Bien, bueno, esto lo voy a poner bien lento. Para que se note cuando comience a funcionar el Sound to Light. Vamos a cargarlo. Esto nos aparece así. Lo primero que tenemos que cambiar es esto. Esto de Random DMX. Bueno, manda valores DMX al azar. No nos sirve. Tenemos que seleccionar esta opción de acá que es para que salte al próximo paso de una secuencia. Ok. Eso en esta ventana de acá. Después, en esta ventana vamos primero a Config. Vamos a tildarle esta opción On Top para que siempre esta ventanita nos quede encima, si no se nos va a ocultar atrás de Freestyler. Esta opción de Auto Start es para que cuando nosotros presionemos en este simbolito, automáticamente arranque. Ahora ven que está en Stop. Voy a tener que darle arranque yo a mano. Bueno, con esta opción va a arrancar automáticamente. Estas otras opciones las dejamos como están. No nos vamos a complicar ahora. Ahora, acá, si ustedes tienen un Windows normal, un Windows nativo, les tendría que aparecer las mismas opciones que tengo yo acá. O sea, todas las opciones de sonido en la parte de entrada de audio que ustedes tengan disponibles en su máquina, les debería aparecer acá. Como esta es una máquina virtual, lo único que yo tengo para seleccionar es este. Y yo selecciono el audio que quiero, o sea, la fuente de audio que quiero desde acá, desde el sistema. Bien, ahora estoy con el micrófono interno del notebook. Y bueno, tengo estas opciones que son las cosas que tengo conectadas o disponibles en este momento. Después las vamos a ver bien. Por ahora vamos a utilizar el micrófono interno, que es lo más cómodo o lo más rápido para utilizar, aunque no es lo mejor, por supuesto. Vamos acá. De acá lanzamos el Sound to Light, ven que ya están haciendo cosas locas las secuencias con la voz mía. Vamos a config, digo, salimos de config. Y acá tenemos, esta es la ganancia que esto sí podemos llegar a controlarlo a mano en algún momento. Desactivamos acá y ven que esto, si yo bajo, ya no me detecta la voz. Podría ser que esto sature demasiado y no reconozca los golpes. Así que lo dejamos en automático. Estos otros dos también los dejamos en automático. No me voy a poner, es un lío bárbaro esto. Pueden tratar de hacer manual, pero les aconsejo que los dejen en automático. Con lo que sí vamos a jugar es con esto, que es la frecuencia a la cual va a reaccionar. Vamos a tirar un tema ahora para que vean cómo funciona esto. Vamos a dejarlo primero en lo más bajo posible. Bueno, vamos a ir variando esto a ver en qué frecuencia reacciona mejor. Bueno, por ahí más o menos es donde anda. Vamos a tirar otro tema con otro ritmo. Por supuesto que son libres de copyright estos, por eso no conocen ningún tema. Noche sensual que me mata Y yo quiero desnudarte el alma Noche sensual que me mata Y yo quiero desnudarte el alma Tú eres la única que me hace volar Tú eres prohibida y me hace... Vamos a poner un filter para sacar los graves y ver qué hace esta Estoy claro que tú eres prohibida Pura estrategia, pura adrenalina Que tú no conoces de la nena atrevida Que esta noche tú y yo nos vamos para arriba Tú en verano y yo en invierno Funciona, ¿eh? Funciona Bueno, vamos a ver ahora otras formas de introducir audio Para evitar el micrófono interno Vamos a ver de meter audio directo La más fácil, la primera opción es por la entrada de línea Si ustedes tienen una notebook que tenga entrada de línea Es, bueno, una de las maneras más fáciles yo creo Vamos a verlo En la realidad Bueno, no sé si lo alcanzan a distinguir Pero esta notebook tiene una salida de audio Y una entrada de línea Bien Entonces Vamos a Insertar un plug de 3.5 En la entrada de línea Y Esto Como pueden ver acá en este controlador Tenemos dos salidas de master Una que es de Canon XLR Y la otra RCA Entonces El cable de plug a RCA que tenemos Lo vamos a conectar En la salida de master De nuestro controlador Para poder llevar audio hacia la notebook Bueno, vamos a las preferencias de sonido del sistema En la parte de entrada Y seleccionamos entrada de línea Bien Ahora este audio es el que sale del controlador Y entra directo a través de un cable a la computadora Vamos a ver si esto cambia un poco Debería funcionar mejor teóricamente Vale Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con otro. Noche sensual que me mata y yo quiero desnudar del alma. Noche sensual que me mata y yo quiero desnudar del alma. Bueno, vamos a ver otra forma de conectar porque ¿qué pasa si tenemos una notebook que no tenga entrada de línea? Bien, y que el micrófono interno no esté tomando bien el audio. Bueno, la opción más económica es una de estas placas de sonido que parece un pendrive, ¿bien? Que son, la verdad, son malísimas. Tienen un ruido de fondo tremendo, una interferencia, son de terror. Pero, bueno, para hacer preescucha sirven y para tomar audio también, pero bueno, hay que ver la manera. Acá, como yo tengo este USB ya utilizado, me queda uno solo libre en esta máquina. Le voy a poner este prolongador USB porque esto al ser muy ancho me va a chocar y no va a entrar. Este prolongador USB me vino con una placa Wi-Fi, un módulo Wi-Fi USB. Vino con esto para poder orientar de distinta manera la antena, digamos. Calculo que en casas de computación lo deben vender, es bastante útil. Vamos a enchufar esto. Nos queda así. Y ahora, bueno, acá me sale esto. Parallels me avisa que se conecta un dispositivo nuevo a donde lo quiero conectar. Si al sistema operativo de Mac o al Windows 7 que yo tengo acá virtualizado. Lo voy a dejar en la Mac. Bien. Entonces, ahora en las preferencias de sonido, en la entrada, tengo este nuevo dispositivo que es el que acabo de conectar. Eso que se ve ahí es el ruido de fondo que tiene. Vean que bonito. Es un desastre. Así que esto normalmente hay que bajarlo muchísimo. Pero bueno, acá el problema que tenemos, ¿cuál es? Que tenemos que llegar con una señal baja acá porque es una entrada de micrófono. Bueno, entonces, vamos a ver, sí, vamos a ver una manera de conectar con controlador y otra manera de conectar con una consola. O dos maneras de conectar con consola, yo creo. Primero, ¿cómo conectar el controlador? En este controlador, como en varios de esta misma gama, tenemos una salida de boot monitor. Que si no la estamos utilizando, esto normalmente lo usamos para conectar el monitor nuestro. Pero si no lo estamos utilizando, o no tenemos monitor, o sacamos el monitor de una consola, lo que sea. Podemos usar esta salida, de la cual tenemos control de volumen, para llevarla a la entrada de micrófono de esta plaquita de porquería. Bien. Entonces, esta es la salida de boot, que como verán dice balance, ¿sí? Es una salida balanceada. O sea, es un plug estéreo, no es un plug mono. Este es un cable que yo tengo armado, que voy de plug estéreo a Canon. Y ahí conecto un bafle activo para el retorno. Entonces, vamos a ver qué invento hacemos acá para sacar audio de ese boot monitor sin quemar nada. Vamos a utilizar un adaptador de estos, ¿sí? Que va de plug a 2RSA. Ahora este plug de 3,5 lo enchufamos en nuestra entrada de micrófono. Tengo este cable, ¿no es cierto? Que va de plug a RSA. ¿Qué pasa? O sea, esta entrada de micrófono es mono en realidad. Así que uno de los cables nada más de este plug es el que está conectado en realidad al micrófono. Una prueba fácil para saber cuál de estas dos fichas es la que nos está llevando audio al micrófono. Es tocar la punta de la RSA. Bien, como verán, si yo toco acá, vemos en la computadora que sube. Cada vez que yo toco, vemos señal en la entrada de micrófono. Si yo toco esta otra, no pasa nada. Yo toco acá y no se mueve. No recibe señal en el micrófono. ¿Ok? Entonces, esta, la roja, es la que yo tengo que conectar. ¿Por qué en la salida del boot monitor digo de conectar un plug estéreo y no un mono? No, porque es una salida balanceada, es una salida, no una entrada, es una salida balanceada. Entonces tenemos masa, tenemos el positivo o la señal normal, digamos. Y en este tenemos la misma señal pero invertida. ¿Qué pasa? Si nosotros conectamos un plug mono, como verán, acá vamos a estar haciendo un corto. Vamos a estar uniendo la masa con la señal invertida. Lo cual normalmente funciona, no pasa nada, pero está la posibilidad de que se haga pelota la etapa de salida. A mí no me convence, la verdad. Prefiero conectar un plug estéreo. Y la entrada de esta placa de audio, la entrada de micrófono de esta placa de audio, es mono. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo acá conecto las dos RCA, al fin de cuentas voy a estar haciendo lo mismo porque se van a estar puenteando acá. Esto se va a estar puenteando con esto acá adentro. Entonces, por eso, primero me fijo en cuál de las dos RCA tengo la entrada de micrófono y esa va a ser la que conecte acá. El RCA rojo, en este caso, es el que voy a conectar en cualquiera de estas dos RCA para evitarle algún corto al controlador. Entonces, en la salida de boot, voy a conectar este adaptador y le voy a conectar el RCA rojo, que es el que detectamos entra en el micrófono en la placa de audio USB. Sí, ahí estaría correcto. Bueno, vamos a ir subiendo nuestra salida de boot hasta que obtengamos una buena señal en nuestra PC. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, quedó perfecto. Vamos a ver otra manera ahora, con una consola. Bueno, acá tenemos esta consola conectada. El controlador llega a la consola, de la consola sale hacia el sistema de audio. Vamos a ver cómo sacar audio de acá y llevarlo a la entrada de micrófono de esta placa de audio. Para eso vamos a utilizar uno de estos adaptadores de RCA a plug mono, porque esta consola, las salidas que tiene no son balanceadas. Y bueno, lo primero que vamos a usar es la salida esta de control room out, que tenemos un nivel independiente acá. Ahora, esa salida la controla este potenciómetro, entonces vamos a conectar este cable en una de las salidas, el control room out. Vamos a darle play a un tema. Vamos a ir moviendo este control hasta que veamos señal en la computadora. Ahí está, como verán, es muy, muy, muy poco. Lo que hay que enviar para que tengamos señal en esta entrada de micrófono. Vamos a ver otra manera de conectar ahora. Esta consola tiene FX-Send. Si nosotros tenemos ocupada la salida de control room out de nuestra consola, podemos usar el FX-Send para llevar audio a nuestra entrada de micrófono. Entonces este plug lo vamos a conectar acá en el FX-Send. Bueno, en este canal, el 5 barra 6, yo tengo la entrada de audio. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser modificar la ganancia del efecto. Vamos a ir moviendo esta perilla para que mande señal a través del FX-Send. Como verán, es muy, muy poquito también lo que hay que mover. Bueno, espero les haya servido. Adiós. 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 Adiós.